¿Qué es la Feminista Mexicana? Y es de las que más ha impulsado la idea de que el arte es creación y recreación constante de ideas nuevas para la liberación. Desde abajo, en este año, ha publicado Desnudo y Arte, de Elibartra, que es el resultado de siete años de investigación sobre qué es el desnudo en la autorrepresentación de las mujeres. ¿Qué es el arte feminista y el arte de mujeres para el feminismo como teoría y como práctica de liberación? Sí, como bien dices, este libro ha sido un arduo trabajo de mucho tiempo, pero también debo decir que me divertí muchísimo. Bueno, me parecía que era bien importante, como le ha parecido a las feministas desde el principio del neofeminismo, que la representación del desnudo es fundamental para entender muchísimas cosas. Ya lo hizo hace, en los años 70, ya trabajó la cuestión del desnudo, si no me equivoco, Linda Nochlin. Sobre todo hablaba de un cuadro de Renoir que le interesaba particularmente. Y que yo digo en el libro que me hubiera, no recuerdo lo que dice, obviamente, de memoria, pero que me gustaría saber, me gustaría haber hecho lo que ella decía o pretendía hacer al analizar ese cuadro de Renoir. Bueno, que era finalmente poner al descubierto, sí recuerdo, no recuerdo textual, pero recuerdo la idea, poner al descubierto el significado que tiene para las mujeres en sentido opresivo la representación del desnudo a lo largo de la historia. Este desnudo que nos oprime, porque nos muestra despojada de una protección, cuando pasa a ser un desnudo de mujeres que se autorrepresentan, se vuelve también un desnudo gozoso, sin embargo. Exacto. Sería interesante, además, comparar la autorrepresentación de los hombres desnudos con las mujeres, pero eso ya no me cabía. Entonces, simplemente incluí una pequeña parte de la autorrepresentación, cómo nos vemos, cómo se ven las mujeres artistas al desnudo. No son tantísimas, la autorrepresentación no es algo al desnudo, no es algo que hayan explorado mucho, así como sí han explorado el desnudo simplemente. O la desnudez, como digo yo, Kenneth Clark, un norteamericano que escribió un libro clásico y que sigue siendo muy vigente, que se llamó El Desnudo, justamente. Esta diferenciación que él hace, claro, él con una mirada de hombre. Entonces, yo nada más lo retomo y lo acomodo a mi antojo, la diferencia entre el desnudo y la desnudez. El desnudo es más bien este cuerpo hierático y estático que hacen los hombres. Y el de las mujeres es más como un cuerpo desnudo o desnudado, o que implica desnudez más que desnudo. Y es un cuerpo activo, juguetón, marcando diferencias. Y similitudes, que finalmente también hay similitudes, ¿no? Que siempre las dejamos de lado. Creo que son más las diferencias entre los desnudos hechos por hombres y por mujeres, pero también hay semejanzas. A mí una de las cosas que me gustó mucho de tu libro, y metiéndolo un poco en una corriente de la liberación de las mujeres, es la idea de que la desnudez es parte de la vida. Cuando la desnudez no es ser desnudada, sino estar desnuda en un mundo que me pertenece, la desnudez es el nacimiento, la desnudez es el bienestar, la desnudez es el gozar del clima, la desnudez es estar sin oropeles que nos deforman, que nos encorsetan. Entonces, a mí me gustaría mucho cómo ves la desnudez de las mujeres en su propia pintura en relación con los procesos de liberación de las mujeres. Como bien dices, yo creo que el desnudo implica libertad, es consustancial a la desnudez, ¿no? Mientras más desnudas, más libres, sobre todo si es una desnudez voluntaria, ¿no? Porque las modelos que estaban desnudas de todos los pintores a lo largo de la historia del arte occidental, no siempre estaban cómodas, no se ven cómodas, ni se ven cómodas ya representadas en el arte. Se ven nuevamente tiesas, ¿no? Claro, las ponían en poses frecuentemente muy incómodas, absolutamente incómodas, antinaturales, a veces estrafalarias. Entonces, eso no es libertad, ¿no? Por muy desnudas que estuvieran. En cambio, cuando las mujeres las representan, siento que hay el elemento de libertad que está mucho más presente. Claro, podríamos decir que hay una desnudez, que es la del desnudo, de la persona desnuda, de la mujer desnuda, y que es muy distinta a la de la desnudada, que es en realidad una despojada de la seguridad, que te da también una protección, pero que es necesaria solo en el mundo patriarcal. Es decir, ¿por qué me debo de defender con la ropa? Porque hay un mundo agresivo fuera. Y yo, si no me siento agredida, puedo estar cómodamente desnuda. Y en el ámbito de mi liberación con otras mujeres, me puedo representar desnuda. Así es. En el primer caso, que es el que dices, es el cuerpo de las mujeres dispuesta al descubierto, muchas veces contra su voluntad. Claro, sin decirlo, a veces hasta por dinero, por necesidad, por gusto, quién sabe, ¿no? No lo sabemos un poco, pero... Pero bueno, es... Siempre bajo demanda, ¿no? Una demanda que además exige eso, estas poses tan antinaturales que se convierten en el modelo que las mujeres deben ser. Es decir, también es cierto que en el arte, y en particular en el arte de las mujeres del último siglo, nosotros lo que encontramos es una antipublicidad del cuerpo para la mirada de los hombres. Las mujeres no hacen la publicidad del que debe ser una mujer, sino se dejan ir en una representación de cómo son, no cómo deben ser. Eso sería cierto. Yo creo que es en buena parte cierto, sí. Las mujeres se representan mucho más como son que como deben ser. Pero también caen, y en esa hay una similitud con la representación que hacen los hombres, ¿no? De reproducir el estereotipo, el estereotipo de belleza dominante en... En las épocas. En cada época, claro, exacto. Entonces, las mujeres tienden a romper más eso, pero no totalmente, ¿no? Claro. Como dependiendo del modelo de una época, el arte puede romper con la imposición o ratificarla. Ahora, un arte de mujeres puede estar en las dos cosas, pero un arte feminista no, ¿verdad? ¿Qué semejante y qué diferencia habría entre un arte de mujeres o las artes de las mujeres o las representaciones artísticas visuales de las mujeres y un arte más abiertamente feminista? Que, digamos, inicia un poco con la revolución del arte feminista en los años 60. Claro, claro. Es que el arte que hacen las mujeres no necesariamente es feminista. De la misma manera que la acción política de las mujeres, la movilización, el activismo de las mujeres, no siempre es feminista. Por lo menos es mi posición. Sí, sí, sí. Es polémica y provocadora, como siempre. ¿Por qué? Porque me lo echan en cara todo el tiempo diciendo que toda movilización de mujeres en el mundo finalmente tiene un trasfondo feminista porque acaba sirviendo a las mujeres. Yo creo que no, no necesariamente, ¿no? No a las mujeres en tanto mujeres, que es lo que... Bueno, y en el arte pasa igual, ¿no? O sea, el arte de las mujeres puede o no ser feminista. Si denuncia, si pone al descubierto la situación desventajosa, siempre desventajosa de las mujeres y vislumbra formas de transformarlo al representarlo de maneras nuevas, distintas, de otras maneras, exacto. Entonces, creo que se puede llamar y que es feminista, ¿no? Claro, para pasar a la actividad. También diría lo mismo. Cuando las mujeres se movilizan por la tierra, por sus muertos, por el agua, ¿no? En las comunidades, se dice, bueno, es que esas luchas van en favor del bienestar de las mujeres, lo cual es cierto. Mi respuesta es sí. Van en favor del bienestar de las mujeres en tanto seres humanos, no necesariamente en tanto mujeres. Bueno, yo creo que esa puede ser una importantísima discusión, porque yo creo que también hay una clase de mujeres. Es decir, que las clases sociales, si bien son dictadas por las discriminaciones y las jerarquías de poder y dinero, también tienen género a su interior. Es decir, ¿qué sucede? Eso es un viejo debate, por eso es un debate que ya tenía Alejandra Colontay. ¿Qué sucede con el proletario que explota a la proletaria cuando llega a su casa? Entonces, creo que en ciertos momentos tenemos también que las luchas de mujeres en su territorio para obtener determinadas causas rompe con el género de la clase, ¿sí? De la clase explotada. ¿Y por qué? Porque rompe con la clase. Pero el hecho de decir eso no es necesariamente, y es que se entiende mal, creo yo, el hecho de decir que hay activismo de mujeres y activismo feminista y diferenciado, hay que diferenciarlo y es diferente, creo yo, no va en detrimento de las luchas de las mujeres por sus derechos en tanto colonas, en tanto lo que sea. Una lectura del trabajo de reposición de la vida que es a la vez productivo y reproductivo, como nos plantea Silvia Federici, por ejemplo, seguramente los bienes comunes de un barrio, de una comunidad, de una ciudad, del mundo, son bienes que atañen a quien produce y reproduce lo común. Y quien produce y reproduce lo común en su mayoría es el trabajo de las mujeres. Volviendo al terreno del arte, se me critica mucho que yo continúe hablando de arte popular y de arte ilustrado o arte de las élites. Yo creo que mientras haya élites en nuestra sociedad, élites de género, de clase, o sea, económicas, políticas, lo que quiera, que tienen un arte, ¿no? Será distinto del de las clases más desprotegidas de nuestra sociedad, ¿no? Y que producen determinado arte con características intrínsecas que lo distinguen del otro. Entonces, englobarlo todo dentro del paquetito, esto es arte y el arte es neutro, ¿no? No nos sirve. Lo mismo yo creo con las luchas de las mujeres. Yo creo que es muy legítimo diferenciar, esto es una lucha feminista, esto es una lucha de mujeres. Que las favorece como mujeres, pero no todo es feminismo. Es muy interesante esta posición, también porque en qué momento la lucha de las mujeres influye en la lucha feminista. Las feministas hoy tienden a acercarse mucho más a la lucha de las mujeres porque leen en términos feministas el trabajo de reposición indispensable para el capital. Por lo tanto, hacemos una lectura de clase desde el feminismo del trabajo que es dado a un grupo social fundamental, que es la mitad de la humanidad dividida también en clase, pero la mitad de la población mundial tuvo hasta ahora un trabajo no remunerado que fue el trabajo de reposición y de reproducción de las relaciones sociales. Piensa, por ejemplo, que si hay una lucha salarial en una... Ponle en una fábrica, puede ser un lo que sea, en una universidad. Hay una huelga y hay un... ¿Por qué? Por aumento salarial. Las mujeres están involucradas, pero no es una lucha feminista. Aunque las mujeres estén ahí luchando y por más que sea... Y si los separamos y es en un ámbito laboral únicamente de mujeres, no será necesariamente feminista. Y sin embargo, en un sesgo feminista, si las mujeres luchan por la igualdad salarial y las rupturas de los techos de cristal. Exacto. Están relacionadas, tienen diferencia y tienen grandes puntos de contacto. Esto en el arte de mujeres y en el arte feminista, porque el arte de mujeres lo vemos desde que hay arte feminista. Es el arte feminista y la crítica de arte feminista y la reflexión estética feminista la que echa luz sobre la producción de arte de las mujeres que es anterior al feminismo, que ha acompañado toda la historia de la pintura y de la escultura en el mundo y que sin embargo ha mantenido la producción de las mujeres en una oscuridad o en una opacidad tal que en los talleres no sabemos cuántas de las obras eran hechas por mujeres. Entonces, el arte feminista echa luz sobre el arte de las mujeres. El arte de las mujeres sostiene, apila las piedras sobre las cuales el arte feminista se da y ambos se revitalizan después de 1960 y tocan el arte popular y tocan el arte culto. Mira, yo creo que es la mirada o el pensamiento y la teoría feministas las que echan luz sobre el arte, en general la creación artística. Y muchas de nosotras desde el feminismo insistimos en que existe que hay un arte femenino, un arte de mujeres. Eso está muy bien. Eso fue, y eso es un arma de doble filo. Porque eso es lo que siempre hizo la historia del arte tradicional o de la literatura diciendo Ah, esto es literatura de mujeres, o sea, una literatura inferior, una literatura romántica, corintellado, lo mismo en la pintura. Ah, es una pintura de mujeres que pinta florecitas, se olvidaron de Van Gogh, evidentemente, de puras florecitas y bodegones y cosas así. Yo lo digo desde la teoría, yo no soy creadora, yo no hago ninguna, ningún arte. Las artistas protestan. ¿Por qué? Porque ya que lograron entrar, por ejemplo, en el campo de la fotografía, ya que lograron entrar y ser reconocidas como fotógrafas o fotógrafo, muchas incluso lo ponen en masculino porque suena mejor, ¿no? Ya que son fotógrafos, entonces llegan las feministas y dicen, no, 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 a ver, tú eres fotógrafa y además eres diferente. Ah, no. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo así? ¿Cómo dicen aquí? Si no, no, y luchan y dicen, no, yo no estoy de acuerdo, no hay un arte de mujeres, yo hago arte simplemente. Como que retrocedemos en manos de las propias artistas que nos hacen retroceder en eso porque no quieren ser consideradas mujeres artistas. Yo soy una feminista que escribe, eso es otra cosa. Pero como escritora, en mi diálogo con otras escritoras y también con mis colegas hombres, obviamente, me encuentro que hay una divertida, simpática, alegre, literatura abiertamente feminista. Alejandra Colontay escribe una noveleta divina en 1917, que se llama, no, 1921, que se llama La Bolchevique Ennamorada. Es decir, es clara la voluntad feminista de hablar de otro mundo posible, desde la libertad sexual de las mujeres como libertad social de las mujeres. Pero al mismo tiempo, en otros lados del mundo, había una escritura femenina, Bildungsroman femenino, aquí en Venezuela, con De la Parra, por ejemplo, que nos hablan de una vida de mujeres significativa para la sociedad en cuanto a vida de mujeres. Entonces, la madre, que no es necesariamente un personaje feminista, se vuelve un personaje femenino que desafía la idea de que solo los hombres escriben cosas importantes. Y, por ejemplo, estoy pensando en, era mucho el miedo de Gloria Inés Peláez, que escribe con voz de niña el horror de armero, el horror de la trata de persona, el horror de la violencia, de los paramilitares, de todo eso, pero con una voz de niña tan esperanzada que, a final de cuentas, encuentra una solución amorosa al desamparo y que no es lo mismo de cómo escriben la tragedia de Armero, la tragedia de los paramilitares, los hombres hoy, donde no hay salida. En la literatura de los hombres yo no encuentro salida. En la literatura de Gloria Inés, que no es menos dolorosa ni es menos bella, por estar en boca de una niña, finalmente una amistad entre dos mujeres provoca una solución, la crea. Y creo que eso sucede también en pintura. Justamente en el siglo XXI ya, gracias a la existencia de muchas décadas, para no decir siglos, de feminismo, el feminismo no esté únicamente ya en manos de las mujeres. Tú hablaste en este momento, en efecto, de novelas feministas, y hay varias, hay muchas, muy interesantes, muy buenas, muy de todo, pero también es interesante que ya tengamos un libro como el de Larsson, la trilogía del milenio, que yo considero un libro eminentemente feminista, escrito por un hombre. Y eso es bien interesante, ¿no? Y lo mismo en la plástica. Yo creo que cada vez hay, va habiendo más, va entrando, y va entrando el feminismo, no solamente en voces, en narrativas de mujeres, sino poco a poco también de los hombres. Es muy interesante como Juana Gamero de Coca, en Sexualidad, Violencia y Cultura, analiza exactamente la literatura de los hombres que se solidarizan con las causas más dramáticas y contra la violencia extrema contra las mujeres, siendo la violencia extrema contra las mujeres el feminicidio, y ella encuentra que sin embargo la literatura de los hombres, por lo menos en el español latinoamericano, de todos los países latinoamericanos, si bien produce una literatura poderosa, también después no encuentras tantas soluciones al horror, se queda en el elemento de la denuncia, aunque es muy transformador efectivamente de la tradición literaria patriarcal masculina que estos hombres escriban sobre y contra la situación de las mujeres. Como estas transformaciones femeninas, porque existe el feminismo, suceden quizás en todos los campos del arte, en el arte popular, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que en el terreno del arte popular va más lentamente. Las mujeres artesanas sí se están, y no es una palabra que me encante, pero creo que es adecuada en este caso, empoderando en cierta manera en ese campo, y sí saltan a la palestra y quieren reivindicar su trabajo como, no como femenino, mucho menos como feminista, pero como trabajo, que ya es algo, como trabajo creativo. O sea, quieren estar presentes, vas notando. En cada lugar varía mucho eso, pero creo, he ido notando como un avance de ese orgullo del trabajo artístico de las mujeres populares. Las mujeres que hacen muñeca y se autorrepresentan en una muñeca. Las mujeres que hacen barro y se autorrepresentan y que empiezan a tener autorretratos desnudas en la cerámica popular. No, no. Desnudan a las sirenas, desnudan a Eva, a Danieva, pero puede que haya alguno, pero no me ha tocado. Lo que sí hay, y cada vez más, es activismo a través del arte popular en diferentes partes de América Latina y es un fenómeno más que interesante. Por ejemplo, las mujeres negras de distintos lados de América Latina, lo hubo en Brasil, en Río de Janeiro, con las muñecas a Bayomí, que fue todo un proyecto político, ecológico, feminista, antisexista, antirracista, maravilloso, que hacían muñecas negras sin costura y sin pegamento, unas muñecas negras sin rostro, pero absolutamente dinámicas, haciendo cosas todo el tiempo, no posaban, sino que eran trapecistas y hacían capoeira, lo que se te ocurra, cosas, haciendo cosas. Era muy, muy bello. Entonces, salió la reivindicación de la muñeca negra y de la negritud. Ahorita hay, por ejemplo, otro colectivo de mujeres negras en Ecuador que se llama Piel Canela y nuevamente la misma historia. Únicamente hacen muñecas negras y reivindican su negritud a través del arte popular. Le ponen leyendas a veces. En fin, es un activismo, realmente un activismo a través de las muñecas negras. Cuando les preguntas ¿por qué hacen muñecas negras? Pues porque todas las muñecas del mundo son rubias de ojos azules. Estamos hartas, ¿no? Las muñecas también tienen que ser negras. El hecho de que desde el arte nos podamos manifestar y no desde la industria que nos despoja de nuestra representación también es parte de la fuerza de un arte de mujeres rescatado desde el feminismo. Regresando al grupo que mencioné, a Bayomí de Río de Janeiro, era una lucha creativa bien consciente y bien deliberada. Queremos mostrar la belleza del cuerpo negro. Y además es una idea que la ha ido comunicando a varios otros lugares de América Latina. Por ejemplo, las bolivianas lo retomaron. Ha ido influyendo. Incluso el nombre mismo de Bayomí ya se está volviendo como un genérico de muñeca negra, ¿no? Elibartra, feminista de la revuelta. Muchas gracias, Celia. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes, a todo el equipo desde abajo, a ti, por esto y por mucho más.